En Cherán, un cerco policial de fuerzas federales comenzó a desplazarse por los alrededores de la cabecera municipal, ubicada en la meseta Purépecha de Michoacán. En las carreteras que circundan a Cherán, comenzaron a observarse patrullajes de policías federales y de Michoacán, que realizan revisiones exhaustivas a los automovilistas. La policía ministerial de Michoacán se sumó a las tareas de vigilancia. La seguridad pública en Cherán está en manos de unos 70 comuneros, quienes fueron capacitados por la Secretaría Estatal del Ramo. Los pobladores esperan formar cuerpos de vigilancia, con unos 200 comuneros capacitados por el gobierno del estado. Queremos mínimo unos 200 elementos, 100 para aquí, lo que es la zona de la población y 100 de guardabosques. Advierten que están dispuestos a defender con todo, su tierra y su gente. En lo momento personal no tengo ningún temor, estamos dispuestos a lo que nos dio socorra. Si es un enfrentamiento al instante, pues a torales, no hay otra, porque quién lo va a hacer sino nosotros. No va a venir la gente externa a defendernos nosotros posiblemente. En el operativo de fuerzas federales este miércoles se observaron recorridos de al menos 14 patrullas con al menos 50 elementos y cuatro patrullas de agentes ministeriales con unos 15 elementos a bordo. En total un convoy de 18 camionetas para reforzar la seguridad en esa parte del municipio de Cherán. Con información de Ramsés II e imágenes de Benjamín Caballero, informa, Quasar TV.